Esta es la avenida Independencia La zona comercial más importante aquí de Veracruz Ahorita está cerrado, temprano Para que la conozcan, ya vendré un día Donde esté todo abierto Ahorita para poder transitar tranquilamente Poderles grabar tranquilamente Todo, todo es comercio Todo es comercio Todo Todo es comercio Todo, todo, todo es comercio Y son comercios muy buenos, muy importantes Algunos tienen muchos años de estar aquí Muchos, muchos, muchos años Ese edificio tiene años Que lo hicieron construir Lo empezaron a construir Pero nunca lo han podido terminar Nunca, nunca lo han podido terminar Todos son varios negocios Y algunos muy importantes Que tienen muchos años Parisina es uno de ellos Algunos ya han venido Por ejemplo ese de helados Aquí de las hamburguesas Esos son relativamente nuevos Aquí ya estoy Aquí ya estoy A un paso del parque El centro Negocios de hamburguesas Aquí el otro La competencia Esta es la catedral Catedral de Veracruz De Nuestra Señora de la Asunción El gran café del portal Aquí estuvo durante muchísimos años Más de 100 años Estuvo el café de la parroquia El gran café de la parroquia Ahora está en la zona del boulevard El malecón Este es el parque central Plaza de armas Allá está el palacio Otro es el gran hotel Diligencias Voy a parar tantito Para Para tomarlo Porque ese hotel Vale la pena Es un gran hotel Super hotel Que tiene muchos años Ya también Y bueno Están aquí Enfrente del Del Zócalo Eso ayuda mucho también Acá hay otros dos hoteles El Hotel Prendez Y el Hotel Veracruz Esta Es la calle Miguel Lerdo de Tejada Bueno Allá de arriba Dice que 1850 Acá Allí se llamaba San Juan de Dios Bueno Este tramo Que está aquí En el parque Está cerrado Cerrado al público Ya tiene varios años Es un Una parte Donde Están Todo lo que son Bares Restaurantes Y que se conoce Como Los portales Los portales De Lerdo Por la calle Ahorita vamos a ir Visitando Unos por unos Bien La parte Cerrada De la Plaza De la calle Lerdo Empieza 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 con El Hotel Prendez Anteriormente Aquí abajo Tenía También Su restaurante Tenía Un Este Un bar Se llamaba El Yate No voy a hacer Albur Pero Junten las dos Palabras El nombre Del Bar Con el nombre Del Del hotel Y bueno El folclor Veracruzano Ahora es Una casa De De Este De apuestas El hotel Imperial Uff Mañísimos También Funciones Con Restaurantes Aquí abajo Restaurantes Bar Todo Donde voy Caminando En las Tardes Y en la noche Lo llenan De De Mesas Bueno Desde el Mediodía Llenan De mesas Para Servir Aquí Los Platillos Y todo La gente Está aquí Diríamos En la Calle El Bar Regis Esto era De un amigo No sé Si sigue Haciendo De su Familia Hacen Unas Tortas Me acuerdo Que venía Yo Por Tortas De Pavo Con Queso Holandés Ese Queso Del Gallo Uff Fenomenales Lo que Era El Regis Y El Bar Palacio Unas Tortas Espectaculares De veras Riquísimas El Palacio Municipal La Catedral Aquí va a haber Un evento Del Festival Afrocaribeño Por la Tarde Tarde y Noche El Pebetero Olímpico Ya se los Presenté En un Video Histórico El El Primer Pebetero Que se Prendió En todo El Continente Americano Ahí lo Tienen Bueno Seguimos Por acá El Hotel Colonial También Toda Una Historia Toda Una Historia Hay Estos Dos Locales Los Están Rentando Todo Hasta Acá Estos Son Los Portales Del Ergo Donde Pueden Venir Disfrutar Sí Alimentos No Nada Más Bebidas También Hay Alimentos No Es No Son Cantinas También Son Restaurantes También Son Restaurantes Y Desemboca Al Centro Histórico Que Ya Conocen Ustedes Si es Que han Visto Mis Videos Ahí Está La Tercera Región Naval Y Todo Lo Además Estos Son Los Portales Del Ergo Desde La Calle Lergo Aquí Está El Palacio Municipal Este De Acá Y Pues Para Que Vengan A Disfrutar Al Mediodía Una Cervecita Un Coctel O Comida O En La Noche Se Pone Bueno Esto Música Y De Todo Disfrútenlo Vaya Hasta que veo Encendida Esta Fuente Hace Años Que No La No La Ve Encendida Y Mire Que He Pasado Por Aquí Varias Ves 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 Bueno Ahí Está Aquí Está El Palacio Municipal Y Ya Está El Zócalo Creo Que Es la Única Fuente Que Existe Ahora Aquí En Veracruz No He Encontrado Ninguna Otra La Plaza De Las Artesanías Aquí En Malecón Hotel Hawái Este Otro Tengo No veo El Nombre Pero Pues Están En Malecón Prácticamente Prácticamente En El Malecón Gran Café De La Parroquia Este Es el Que Estaba Allá En El Centro Ahí Frente A La Iglesia Durante Muchos Años Estuvo Ahí Y Bueno Ahora Está De Este Otro Lado Bueno Ahí Hay Otro Otro Barco Esos Que Transportan Vehículos Pero Por Lo Que Estoy Viendo Este Trae Vehículos Porque Ahorita Vi Que Estaban Bajando Uno Vamos A Esperar Vamos A Esperar Ahí Viene Uno Miren Está Trayendo Vehículos Este Este Carro Si Allá Arriba Están Ahí Se Ven Vamos A Ver Vamos A Ver Ahí Viene Otro Camionetas Coches De Todo No Sé De Donde Venga Pero Están Trayendo Estos Se Van Allí Al Fondo Lo Suben A Vagones De Los Trenes Y Vámonos A México A Puebla O A Donde Sea Excelente El Día Hoy Después Del Pequeño Norte Cito Que Tuvimos Miren El Mar Súper Tranquilo Trenes Trenes Trenes